Y vamos a hablar de los laboratorios, de las vacunas y de la actividad en el Congreso Nacional. Fernando Frakelli, ¿cómo estás? Que se retoma esta semana. Se retoma, ha sido una semana de mucha actividad, pero lo cierto es que los laboratorios, que el 8 de junio pasado, recordemos, han estado en el Congreso de la Nación. Es un plenario de comisiones, Comisión de Salud, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. En esa ocasión, quien presidió esas reuniones fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y mañana van a estar diferentes laboratorios, ¿no? Van a estar los laboratorios representantes de los laboratorios del grupo COVAX. Exacto. Van a estar explicando y hablando respecto al tema del plan de vacunación y la llegada de vacunas a la República Argentina. También, ¿quiénes son los que van a estar? Van a estar los laboratorios de AstraZeneca que estaban citados para la reunión anterior, pero que finalmente resolvieron postergar ese encuentro y va a ser en la jornada de mañana. Y también, claro, va a haber preguntas por parte de los diputados, principalmente de la oposición. También hay preguntas de los diputados del oficialismo para con los laboratorios, tanto de China, por la vacuna Sinopharm, como también con los laboratorios rusos por el tema de la vacuna Sputnik. ¿Los representantes van a estar en el Congreso, en la Cámara de Diputados? El tema va a ser así. ¿Qué es lo que se acordó? Como el caso de los laboratorios chinos, como el laboratorio de Gamaleya, de Rusia, hay acuerdos de Estado a Estado. Exacto. Es decir, de Argentina con Rusia, de Argentina con China, ¿cómo va a ser? Las preguntas, las consultas de los diputados se van a hacer vía Cancillería. Claro. Los diputados envían las preguntas a Cancillería, Cancillería las envía a cada uno de los países y vendrán las respuestas y las inquietudes por parte de los legisladores que darán saldadas a partir de las respuestas de los... Hay que decir que hablamos de reuniones informativas, ¿no? Ya ocurrió el 8 de junio con Pfizer y el resto de los laboratorios. Es simplemente los legisladores que quieren tomar conocimiento de cómo avanzaron los contratos para adquirir vacunas en Argentina. Exactamente. Y ver cómo siguen, ¿no? En definitiva también. Cómo van a seguir, digamos, lo que tiene que ver con la llegada de vacunas a nuestro país. Todo lo que los, podríamos decir, lo que los políticos y los que los diputados nacionales hablan por los medios, mañana es el momento de preguntárselo a los propios laboratorios y tener respuestas concretas y directas por parte de los laboratorios. Estaremos muy atentos, Fer, muchísimas gracias. Mañana 12 del mediodía. Mañana 12 del mediodía, entonces en el Congreso Nacional estaremos atentos precisamente a lo que pase con los laboratorios en la Cámara de Diputados. Seguimos con más información, ahora con Pablo.